Por lo que tú quieras pase, por lo que tú quieras pase, yo no repaso mi libro, donde me tiene de aquí, yo no repaso mi libro, donde me tiene de aquí. Y esto no está bien, y eso no se hace, con el mayor y el enemigo y todo el mundo que mira, con el mayor y el enemigo y todo el mundo que mira, con el mayor y el enemigo y todo el mundo que mira. Gracias por ver el video.